Hola que tal, muy buenas tardes amigos de netnoticias.mx Los saludos son desde la avenida de las Torres en donde en los espacios laterales se encuentran realizando el proyecto de mejoramiento de realidades por parte de las empresas que fueron visitadas por parte de obras públicas del municipio y es así como vemos que este proyecto se está realizando en el área lateral derecha en lo que es el sentido norte a sur y pues bueno es que debido a situaciones en las cuales algunos guiadores, automovilistas, motociclistas incluso de tractocamiones han estado afectando la nueva reparación en esta zona en la cual pues bueno se encuentra realizando el recarpeteo pasando algunos automovilistas sobre el asfalto recién colocado provocando que pues bueno el daño pueda ser irreversible debido a la afectación de este material y pues bueno hemos visto que se encuentran trabajando en este momento personal de esa empresa que ha sido beneficiada con la licitación y que pues bueno estiman que será hasta el día lunes que continúen trabajando en esta zona se trata de 1100 metros lineales desde lo que es la avenida Hacienda de las Torres hasta donde la avenida de las Torres se une con Libramiento hasta el puente que vemos al fondo de esta toma y pues bueno es un tramo de poco más de un kilómetro en el cual se están realizando las reparaciones con el prestado y recarpeteo de la vialidad motivo por el cual se le hace un llamado a la ciudadanía a ser corresponsables y cuidar nuestra ciudad evitando que se afecte la infraestructura que se está reparando recién en esta zona de la ciudad comentarles que bueno pues el tramo que se encuentra cerrado por las labores que se están realizando es desde avenida de las Torres en su intersección con Hacienda de las Torres hasta el área de Libramiento en donde se incorpora la avenida de las Torres con el puente de Libramiento es importante que se tome en cuenta por parte de la ciudadanía que para tener una buena ciudad pues hay que respetar y ser responsables en este caso bueno las labores se encuentran realizándose hay señalamientos que se desvían a otras calles o que se permanezca en los carriles centrales de la avenida de las Torres motivo por el cual pues se le recomienda a la población obedecer a estos señalamientos estarán tan solo unos días más se estima que para el día lunes hayan construido con estas labores debido a que al momento, al día de hoy les llevan un avance de 70% en lo que es la prioridad y el área que se está interviniendo y reparando recordemos amigos de mesnoticias.mx que las realidades pues bueno fueron avisadas desde semanas anteriores que se estarían realizando las intervenciones para reparar y hacer el mejoramiento de vialidades este proyecto que ha sido impulsado por parte del municipio y bueno es la notificación previa a todos los ciudadanos que circulan por esta zona y se genera aquí mismo un señalamiento como vías alternas para que puedan continuar con su trayecto es así como los mismos trabajadores pues piden a la población tomar conciencia pues que ellos mismos se encuentran trabajando ya sea en maquinaria o a pie en esta zona y pues bueno si no se respeta por parte de los guiadores pudieran ocasionar más que un daño al mismo asfalto pues un percance con los trabajadores recuerden amigos de mesnoticias.mx que pueden mantenerse muy bien informados a través de nuestra plataforma de mesnoticias y pues bueno en esta ocasión les hemos compartido lo que acontece en esta frontera en donde pues precisamente es un llamado a la conciencia y a la responsabilidad social para evitar que otros vehículos puedan estar interviniendo o cruzando por el área recién reparada como parte de las labores de mejoramiento de realidad por el favor de su atención muchísimas gracias reportó Paranet Noticias de Niza Ahumada y